Una experiencia a nivel personal muy bonita. Esperemos que haya quedado bastante bien y que uno sienta alegría de ver el comercial. Encontrarme con compañeros de los demás equipos siempre va a ser muy bonito. Creo que es una experiencia más para mi vida. Estoy contento por eso, por hacer parte de este gran evento, de esta gran publicidad que se va a presentar en la Liga. El C.E. de pronto un poco de nervio, de pronto no quiere hacer las cosas mal. A la I.O. quiera que todas las cosas salgan bien. No, esto es una novedad. Yo creo que es bueno y bonito para que la gente mire más el fútbol y yo creo que van a estar más pendientes de todo. Todos nos sentimos muy a gusto estando acá porque podemos colaborar en algo y que la Liga Colombiana pueda cada día ser mayor y que pueda fuerza cada día más. Estamos muy contentos de tener los 18 mejores jugadores del fútbol colombiano con los mejores equipos, con la mejor producción, con los mejores directores. Se nota el cariño que le metieron todos, que le metimos desde el principio y esperamos que a la gente le guste. Pues a nosotros digamos que quedamos muy contentos con el resultado. Creemos que valió la pena todo el esfuerzo. Tus ídolos son mucho más que estrellas.